Hola, esto es Erifa y hoy vamos a hablar de Limonov, de Emanuel Carrer. Pues ya sabéis que este libro no es para nada una novedad, es un libro que ya tiene unos años. De hecho, tenemos aquí que es 2011, ¿puede ser 2011? Voy a dar un premio en 2011. Pues sí, 2011, ¿no? Un libro que tiene ya 12 años mínimo. Y un libro que puede que sea como la punta de lanza de su autor, ¿no? Junto con El Adversario, que es con el que se hizo famoso, puede que con El Adversario se hiciera famoso, pero con este se hizo un sitio, ¿no? Se hizo un sitio como uno de los grandes escritores de lo que va de siglo. Fijaos que tiene el Pris des Pris, el premio Renaudot, que es que no sé francés, lo siento, ¿no? Y el premio de la lengua francesa, y además os recuerdo que a Emanuel Carrer le dieron el Príncipe de Asturias, hace un par de años, si no recuerdo mal, entre otros, por este libro, ¿vale? Por este libro, este Limonov, que es uno de los libros referentes de la no ficción, ¿vale? De la no ficción. Este libro es no ficción. Ese fue mi problema con el libro, ¿vale? Yo cuando leí el libro por primera vez, lo cogí a la biblioteca, luego me lo he comprado, lo cogí a la biblioteca y yo empecé a leerlo, porque ya había leído El Reino, de Emanuel Carrera, había leído El Reino, y me había gustado mucho. Y me había leído de casualidad, porque mi madre lo compró en el círculo de lectores y estuve leyendo, un tío que habla aquí sobre San Pablo, no sé qué, pero luego también sobre el mismo, ¿no? Y es como que contraponía, me he hecho mucha gracia de esa manera que tenía él de contraponerse con una figura histórica, ¿no? En el caso del Reino, lo que hacía él era, pues, alguien que era súper religioso, que de hecho participó en la redacción o en la traducción de una biblia, que se hizo de nuevo por una serie de, al francés, una serie de escritores famosos franceses, y él luego se convirtió en, se hizo ateo, ¿no? Y luego está la contrapartida de San Pablo, que era al contrario, ¿no? Una persona que no le gustaba nada el mundo del cristianismo y tal, y luego se convirtió en una epifanía y se convirtió en el cristianismo, ¿no? Entonces, ese juego me gustó mucho, ¿no? Ese juego entre la realidad y, bueno, en ese caso la historia, no la ficción, la historia me hizo, me gustó mucho, me llamó mucho la atención y también la manera en la que escribía. Ya sabéis que a mí la prosa de Carrer me gusta mucho porque es muy sincera, es una prosa que llega muy cerca y además que no se anda con rodeos, es muy honesta y dice las cosas como, un poco como las piensa, pero siempre pensándolo bien, ¿vale? Porque hay gente que dice las cosas como las piensa y luego no hace más que meter la pata, pero este hombre parece que está siempre como en estado de gracia y todo lo que dice es muy ocurrente, viene muy a cuento y además es muy profundo, ¿no? Claro, entonces yo saqué este Limonov de aquí, de la biblioteca y empecé a leerlo y yo lo estaba leyendo y yo veía aquí una foto supuestamente de este poeta Limonov y yo decía, esto es un montaje, o sea, no puede ser, esto tiene que ser mentira, de hecho me llega la cara de Manuel Carrer aquí y veía esta y digo, esta es una foto que se hizo en Manuel Carrer de joven haciéndose el punk así para hacer alguna broma o algo por el estilo y luego lo pusieron en la portada. Porque yo iba leyendo las páginas de Limonov y yo no podía creer que existiera un personaje como ese, un personaje que supuestamente dentro del libro, Carrer conoce cuando va al entierro de Politoskaya, que es una periodista muy crítica con el régimen de Putin que casualmente en el cumpleaños de Putin se la cargaron a tiros en la puerta de su casa. Todo esto se habla, se habla de la ironía, de si sí, de si no, y me parece ahora hablamos de esa parte del libro. Y claro, lo conoce allí y resulta que este tío, este es, digamos que es parte de un partido político que también se opone al régimen de Putin y en el que entre otros está Garik Asparov, ¿no? Y es como, esto tiene que ser mentira seguro, ¿no? Y además el tío le gusta el bodybuilding y está todo el día haciendo pesas y está petado, aunque tiene 60 años y tiene una novia de 20 y cosas así, ¿no? Y dice, tú, esto no puede ser verdad. Y empieza a hablar de la biografía, de cómo nació en Kharkov y vivía allí y luego él quiso abandonar Rusia y se fue a Estados Unidos y empezó a trabajar pues un poco de lo que le salía y acabó casualmente siendo mayordomo en un piso de lujo en Manhattan con una persona muy rica y tal y todas estas historias que yo iba leyendo a mí me sonaban como que es imposible que exista un personaje así, no puede ser. Esta foto es un montaje. Y ahí fue donde Carré me engañó porque yo pensaba que él estaba jugando a eso. Él estaba jugando a hacer una obra de no ficción que realmente era una obra de ficción, ¿no? Era como, te voy a escribir algo para que parezca... Y así lo paso a pasar como que no ficción pero realmente es ficción. Y el doble juego era coger un personaje tan sumamente estrafalario, tan sumamente inverosímil que la gente pensara que no era de verdad. Y resulta que existe, claro que existe, ¿no? Limonov es un poeta. Podéis buscar libros suyos en la librería. Está allí, lo buscáis. Y no solo ha escrito poesía, también ha escrito prosa. Cuando estuvo recluido en la cárcel, estuvo muchas veces en la cárcel, en una de esas escribió, me ha dado cuenta la anécdota que cuenta de la cárcel, muy divertida, de la llevar a una cárcel modelo en rusa, ¿no? O sea, los rusos querían, como este personaje más o menos famoso, lo vamos a meter en una cárcel de las buenas, ¿no? Para que parezca que Rusia, pues, ha modernizado y las cárceles son un castigo, pero son humanitarias, ¿no? O algo así. Y que si él decía, mira, pues resulta que el suelo de la ducha de los baños es el mismo que tenía yo en mi piso en Nueva York, ¿no? O que le llamara al alcaide uno de los últimos días que va a estar allí cuando ya le van a poner libertad y le pregunta, bueno, ¿qué tal su estancia en la cárcel? Y dice, me ha gustado mucho, se la recomendaré a mis amigos. Pues ese tipo de anécdotas y de gracietas que pone, a mí, sinceramente, me gustan mucho, me han gustado muchísimo. Creo que le da un asal al libro que hace un poco soportable también la parte cruda, porque tiene una parte bastante cruda también. Y todo eso, como digo, hace que sea un personaje que no te puedas creer, ¿no? No puedas creerte. Así que ese es el doble juego que tiene aquí, buscar un personaje tan sumamente inverosímil que parezca de ficción y resulta que no, que es de verdad. Este hombre sí, tío, que la foto esta es verdadera y que existe gente así, ¿no? Es que existe gente así y ahora es la otra parte del libro. Y yo creo que por eso el libro es bueno. O sea, el libro no es bueno solo porque está muy bien narrado y habla de este poeta y tal. El libro es muy bueno porque es una excusa para hablar sobre Rusia. Y es una excusa para hablar sobre un país que también tiene una historia muy extravagante, tiene una historia un poco extraña, un poco alocada, que tú, si leyeras la historia de Rusia, si alguien que ha vivido en Marte lee la historia de Rusia y luego lee la historia, yo qué sé, de Estados Unidos o de, digo, Estados Unidos en el sentido de que es un país aburrido, ¿no? O de Bélgica o algo así. Dicen, no, esto no es, me estáis colando, esto no puede ser cierto, ¿no? Y yo creo que ese es el paralelismo que hace, ¿vale? De hecho, se habla del gobierno de Putin y se habla de la política rusa bastante en el libro. Se comenta bastante, no solo al principio, con el asesinato de Politoskaya y si Putin estaba implicado o no estaba implicado y tal. Y todo esto, toda esta versión, toda esta visión que nos da Emanuel Carrer de Rusia, que lo hace en varios libros, ¿no? No solo aquí, porque, por ejemplo, en una novela rusa también lo hace. Porque, bueno, si sabéis que la madre de Emanuel Carrer es una de las historiadoras, un poco así, con más caché francesa. Creo que murió hace este año, ¿no? Creo que fue. Y tiene escrito muchos libros sobre Rusia, porque su abuelo era ruso, ¿vale? Su abuelo emigró a Francia y era ruso. Y él creo que lo que quiere Carrer es dar esa visión, ¿no? Dar esa visión de Rusia un poco más desde dentro. Nosotros cada uno tenemos una opinión acerca del país, pero él la explica desde dentro. Él la explica a través de este personaje y él la explica a través de esa confrontación de ideas tan sumamente antagonistas que es la propia Rusia, ¿no? Por un lado, una herencia del socialismo y un poco la losa también del stalinismo, de las épocas más oscuras del gobierno de Stalin. Y luego el liberalismo más descarnado y más casi anarquista, en el que se convierte luego, ¿no? Y todo ese choque, toda esa cosa, está súper bien resumido, súper bien puesto. Incluso ya la cita con la que abre el libro, ¿vale? Espero no equivocarme. La cita con la que abre el libro, que es de Vladimir Putin, dice, el que quiera restaurar el comunismo no tiene cabeza. Dice, el que lo eche de menos no tiene corazón, ¿no? Es como que depende de la persona a la que me preguntes, le puede parecer bien muchas cosas del régimen socialista y le puede parecer muy bien las cosas del régimen capitalista, pero a lo mejor no le parece la mejor de las cosas de las dos, ¿no? Es como que coge lo peor de cada casa y lo utiliza para un gobierno, para una política o lo que sea. Y toda esa contradicción, todo ese choque de ideas y también ese choque de realidad, en el sentido de que, bueno, nosotros pensamos de Rusia de una manera, como he dicho antes, pero luego el libro te desgrana y te da motivos de un lado y de otro. Todo eso está súper bien conseguido y es un gran acercamiento a muchas cosas, a una novela de no ficción y a Rusia como país, ¿no? Como país contemporáneo. Como digo, no es una reseña, el libro es fantástico, ya todo el mundo sabe que el libro es genial, es más bien una invitación a la lectura, ¿vale? Una invitación a la lectura. Los fanáticos de Carrer, entiendo que ya todos habréis leído este libro y si no, si os falta, leedlo ya, ¿vale? No tardéis mucho porque este es de los muy buenos, ¿vale? El de los muy buenos de Carrer. Yo creo que es de los tres mejores si no el mejor. Tengo que hacer la confesión de que el libro lo leí hace muchísimos años y luego hace un par de años o tres lo volví a leer porque hace la reseña en vídeo al final no salió y no pudo hacerla. Y es de los pocos libros que he leído un par de veces. Realmente yo no soy mucho de leer el mismo libro dos veces pero en este caso lo hice y lo hice porque quería hacer una buena reseña y lo leí a fondo. Lo leí hace dos años y ahora solo le echa un vistacillo y ya está. Así que, bueno, recomendaciones. Si os gusta Carrer, lo tenéis que leer. Si no os gusta Carrer, ¿vale? O bueno, si no os gusta Carrer, este es más de lo mismo. Pero es verdad que aquí Carrer aparece menos. Digo porque normalmente la gente a la que no le gusta Manuel Carrer es porque habla mucho de sí mismo y habla mucho desde el punto de vista autobiográfico. Y aquí aparece, aparece al principio y tal, pero luego cuando habla de la vida de Limonov no aparece tanto. No aparece tanto. Entonces, si tenéis un poquito de animadversión hacia el personaje, hacia Manuel Carrer y sus neuras y sus cosas, aquí no sale tanto. Yo le daré una oportunidad. Yo le daré una oportunidad a este libro. Si os gustan los temas rusos, este hay que leerlo. ¿Vale? Es un libro, me parece que bastante importante sobre este tema y sobre, os digo, esta conciencia, ¿no? es como, oye, somos europeos, no, lo que sabemos de Rusia es por las películas americanas de James Bond o de lo que sea. De James Bond son inglesas, pero me refiero a esta visión y, o bien, sobre temas así un poco más soviéticos y, y bueno, quizás se le pueda dar una vuelta a todo y ver una visión un poco más certera, un poco más realista de, de la Rusia contemporánea. Bueno, pues, esta es la recomendación de Serifa de esta semana, de este enorme libro de Limonov de Emanuel Carré. de la Rusia de la Rusia Gracias.